Hola, 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 hola. ¿Dónde estás? A ver, 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 a ver. Diego mis amigas dicen que ¿estás bien? Tienes que se metan al chat, y te dan así y ya no la pasaremos. Oigan, como que no me late que yo estoy como que hablando a mí solo como que se me hace un poco raro esto. ¿Tak tendrían que hacer algo donde, bueno, a ver, camaritas? ¿Dónde los que no también se quejan trabajo? que todos salimos conmigo, pero entienden, si no, a la mañana, como que esta es media hora de hablarme a mi solo, oigan, por cierto, les quiero dar las gracias, ya perdí la cuenta de cuánto esto les ha mandado, pero no es cierto, es que cante, le he visto que cante, me dio su cuenta, un 300, 200, 500, 1000, un millón, muchísimas, muchísimas gracias, ya estamos tratando todo lo que podamos para que se pueda, para que se pueda hacer, la verdad es que sé que cierran su elenco con anticipación, entonces, con su apoyo, entre más apoyen ustedes, más chance nos va a dar para que pueda estar cantando siempre tú, así que yo me estoy moviéndome para ver qué onda, y, pero al final de cuentas su apoyo es lo que va a dar para decidir tú, entonces, vamos a ver qué pasa, y, pues a ver, a ver, a ver en qué onda, todavía no hay nada seguro, pero es a seis instantes ahora, vamos a hacer un país alto, gracias. Acabo de ver Seek & Luther, eh, vi Seek & Luther con mi familia, ahorita, eh, me latió mucho, a ver, a ver, Carlita Barrón me está mandando mensajes, ahorita, Carlita, ah, Carlita Barrón, por cierto, eh, Carlita es una campeona, después de su operación, después de todo el mío, un poco de, 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 de la operación, eh, yo, bueno, se le pongo mejor, eh, eh, el que me saque en sangre, no puedo tolerar, pero la hice, no lo recuerdo, y Carlita como campeona, súper valiente, claro, porque, conmigo, pero ahorita, está ya barrateando en su, en su, en su, Carlita, mi chica, ahí, en la balón, en su, Carlita, te mando un besote, muchísimas gracias por todo, y, eh, por favor, todos, anden de hoy, un beso, y un abrazo a Carlita, porque está cañona, la verdad es que, es de, es de admirar cañón, eh, oye, a ver, aquí estoy, estoy viendo algo padre, ¿qué opinas de la ley de Arizona? Se me hace, es que, se me hace, se me hace, se me hace algo, y, eh, la intención es lo que me gusta, la intención, eh, por qué lo hace, como que, te sientes como una mala vibra, como detrás de, o sea, puedo entender, eh, en su lado, dice que hay un problema, y todo, ok, pero, y como lo hacen, y la intención, la intención detrás, no me late, es que esto es medio pienso, eh, ok, ya estamos en 500 ahorita, les voy a preguntar, ¿están listos para la sorpresa? ¿Están listos para la sorpresa? Are you ready for the surprise, baby? No, aquí estamos, es muy seria. You look cool with glasses, thank you. Sofia, Rodri. Are you guys ready? Come on, come on, are you guys ready or not? ¿Están listos para la sorpresa? Porque no creo que están listos Veo aquí muchísimas preguntas y No sé, como que ¿Qué tal listos están? Creo que van a tener que hacer un corte comercial Y regresamos Porque estamos dejando un momento ¿Corte? ¿Quieren corte o no? Oye, les digo Sí, como que Creo que No sé Estoy convencido Estoy convencido, chicas ¿Están listos? Ok Ok ¿Están listos? ¿Están listos? Antes de ir a la escuela No le hagas emoción O sea, tienes como dos semanas Así ya, díenos Ja, 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 ja Creo que ¿Están listos para la sorpresa? Sé que te lo digo Desde las dos semanas Yo he estado listos Por un tiempo Pero No estoy seguro No estoy seguro Estoy un poco preocupado Luli Luli está listo I see Lili right there Isabel Yes, a surprise A surprise Jean Candy Nada Ya, dinos Naluchis Ya, guau Qué malo, chico Minerva Oye Qué onda con esas palabritas Minerva ¿Qué es? ¿Qué es? WTF No, no No, ya no entiendo eso ¿Están listos? Yes Ok Antes de que les diga cuál es la sorpresa Before I tell you guys What the surprise is I need you guys To promise me something Because it's very dangerous It's very serious It's tough ¿Me prometen algo? I need your command I I need you guys To promise me That you will all tell Four People Message I'm going to tell you right now Necesito que les digan A cuatro amigos O a cuatro personas O que les voy a decir ahorita ¿Si? A cuatro personas Cuatro es mi número favorito Cuatro Mi número de suerte Todos vamos cuatro veces Casi todos Vamos a hablar con el coche Cuatro veces O que es este momento 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 More times Si prometemos Natalia Si así es Ya es La sorpresa es...